Por ti bajo a los santos y a Guaybana, me dijo baja más Sandunga, yo le dije cógelo mamita que aquí está. Yo quiero contigo y mana, por ti bajo a los santos y a Guaybana, me dijo baja más Sandunga, yo le dije cógelo mamita que aquí está. Acabamos de ver parte del video musical Sandunga del cantautor PJ Sinsuela. PJ forma parte de una nueva generación de cantautores que cree que su arte debe reflejar también los problemas políticos que todos vivimos. Y como verán, empezamos hablando de política, pero terminamos los dos bailando. Gracias por estar aquí, te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti. Podías ser médico y decidiste ser músico. ¿Por qué el cambio? Bueno, me gradué de Escuela de Medicina, así que soy generalista o médico. Pero es duro, o sea, habías tomado una decisión de ir por otro lado. Sí, la música siempre fue como un hobby, pero que me apasionaba, siempre me ha gustado escribir. Y como en tercero o cuarto año se empezó a regar por las redes sociales, empecé a cantar mucho más en shows. Y cuando me gradué de Medicina, ya graduándome, pues decidí hacer un disco e irme full time por un tiempo en la música. Y por ahora seguimos. ¿Tú sientes la obligación de hablar de política? ¿De usar la música para algo? ¿O es solo para divertirse? Yo pienso que de las dos. Yo pienso que cualquier artista o hasta un deportista que tiene una plataforma para llevarle a mucha gente debe estar con la gotita de agua dándole a la piedra, que ahora mismo en este mundo donde hay tanto racismo y tantas cosas importantes pasando, que uno solamente hable de sexo y de bailar, cuando puede hablar de religión, de la familia, de educarse, de política, es absurdo que no toque el tema que lo vemos todos los días. ¿Sientes que tienes una obligación social? Sí, sí, sin duda. ¿De hablar y de tocar y pegar? Sí, de todo un poco. Pero sí siento que es una obligación social de tocar esos temas. En una de tus canciones que salió en YouTube, hablas fuerte del presidente Trump. Palabras tan fuertes que no las puedo pronunciar aquí, porque no saldrían en televisión. Pero dices básicamente, F, Donald Trump, tú no representas ni mis morales ni mi gente. ¿No? Lo dices en inglés. Sí. Es un mensaje directo para él. Sí, yo hice esa canción, esa canción se llama Vivo, y la hice apoyando a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, que tenían una huelga en abril que duró meses. ¿Él te representa? No. Ni él sabe lo que es ser puertorriqueño, ni ser latino. Él estaba hablando que quería deportar a los inmigrantes y iba a hacer una pared, que obviamente eso es para México, pero nosotros puertorriqueños somos latinos. Y cuando en tu canción Ave María habla sobre el paso del huracán, María sobre Puerto Rico, llega Donald Trump y tira papel toalla a algunas de las víctimas del huracán. ¿Cuál fue tu reacción? Un descaro, que es un descarado. Él no... Él habló como si no era algo grande. Se supone que nosotros somos colonia, y el presidente cuando hay un desastre natural, la forma que él trata a la gente de Estados Unidos y a nosotros como puertorriqueños es totalmente diferente, que no se supone que sea así. Quienes no estamos en Puerto Rico, ¿qué es lo que debemos saber sobre el paso del huracán? ¿Qué hizo con tu isla? María hizo un cambio que Puerto Rico es antes de María y después de María. Todavía uno sale del área metro, así, de la capital de San Juan, y una vez tú pasas como que calle y que es las montañas, ya la señal es diferente, el internet es más lento, todavía los árboles están volviendo a crecer, mucha gente sin luz, mucha gente hubo un éxodo gigante, así que si se han ido tantas personas para Estados Unidos, el resto de las personas se han ido a San Juan porque ahí hay más trabajo, así que en los otros pueblos se siente como que la falta de trabajo y la falta de gente... Tienes, por supuesto, un pasaporte americano. Sí. Pero si yo te pregunto qué te sientes, ¿qué eres? Ah, boricua, puertorriqueño, 100%. ¿Dirías estadounidense? No, incluso yo puse puertorriqueño cuando fui a México, yo puse que yo era de Puerto Rico, puertorriqueño, de ciudadanía y me regañaron. En la entrada, la gente de aduanos, ¿qué te dijo? Lo tuve que cambiar. Es un desafío, es una rebeldía lo que hiciste, ¿no? Pero refleja como tú te sientes, ¿tú quisieras que Puerto Rico fuera un país? Sí, sí, sí. Para mí es un país, yo sé que es una colonia, pero es un país. Vamos a hablar de San Dunga o San Dunga. Dunga, San Dunga. Sí, pues... Convertiste en algo religioso, algo que no era, ¿no? Sí, sí. O al revés. Esa canción la escribí porque mi familia, que mi amistad ahí siempre me decían, mira esta canción, y yo no hago música bailable, yo hago hip-pop así. No hacías música bailable. No hacías música bailable. Porque ahora sí. Usualmente la música que hago es música para ponerse los headphones y escucharla ahí. Y, pues, creé esta canción que básicamente alguien pidiéndome San Dunga, y yo le digo, mira, yo te lo bajo. Y te bajo al santo del baile Botella y Baraja. Ayúdame, ayúdame a pronunciar correctamente. A ver, ¿por ti bajo a los santos ya? A Huaybana. ¿Quién es A Huaybana? A Huaybana es el cacique más conocido de los indios tainos de Puerto Rico. O sea, cuando llegó Cristóbal Colón, él era como el, pues, el cacique, el jefe de los indios. ¿Te identificas o te defines como rapero? Mucho tiempo me identifico como rapero. Ahora digo que soy cantautor, porque ahora hay muchos raperos que no escriben lo que hablan. Yo todo lo que hablo y lo que digo lo escribí yo. Cuéntanos el PJ Suelas, ¿de dónde sale? El PJ es Pedro Juan, sin Suelas. Yo creé este personaje que vive en mi medula blongata, que es la parte de controlar lo autonómico del cuerpo, como la respiración, el pulso. Y cuando me quitó los zapatos, pues, salía esta persona a cantar, a decir lo que yo no me atreví a decir. Tú te has dado cuenta que en esta entrevista has hablado tanto más con tu cuerpo que con las palabras. Me parece extraordinario. Gracias, gracias. A ver, PJ, ¿qué vas a hacer? Esto me parece que no me va a salir muy bien. Sí, bueno. A ver, dale. Tenemos un baile. Dale. Yo hice un Sandunga Challenge, se llama. Yo estoy listo para el Sandunga Challenge. Yo te voy a seguir a ti. Dale. Dice, ah, yo quiero contigo y más nada, por ti bajo a los santos y a voy a ganar. Sin placer. Nadie me ha hecho bailar así. Yo quiero contigo y más nada, por ti bajo a los santos y a voy a ganar. Yo quiero contigo y más nada, por ti bajo a los santos y a voy a ganar. Y ya está. Yo quiero contigo.